Hola mis divas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos, en esta ocasión les traigo un diseño neón, va a ser en mate, o sea no va a ser brilloso, vamos a estar utilizando estos dos colores que vienen siendo de estas dos colecciones, viene siendo este y viene siendo de este. Entonces vamos a utilizar acrílico cristalino también y vamos a utilizar nuestro pincel número 10 y nuestro monómero muy limpio. Pues bueno vamos a empezar con la aplicación para no hacer el video tan largo y aburrirlas. Vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la aplicación de la uña del dedo del medio, déjenme las acerque un poco más a la cámara, ahí. Y vamos a poner lo que viene siendo el color amarillo neón desde la cutícula y lo vamos a barrer hacia la punta. Bien barredito, así como están viendo ahí, y vamos a poner otra capita, un poquito más abajo y vamos a dar otra barredita hacia punta. Esta es una capita muy 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 delgada, con el acrílico muy mojado. Porque arriba vamos a poner lo que viene siendo el acrílico neón. Lo vamos a poner desde área casi de cutícula, lo vamos a esparcir y lo vamos a difuminar hacia abajo. Esto va a ocasionar un degradado entre ambos colores y es lo que queremos que se haga en este caso. Así como pueden ir viendo ahí, vamos a continuar con la próxima mano, pero la próxima mano la vamos a hacer al revés. Vamos a agarrar primeramente el color naranja, lo vamos a aplicar desde cutícula y lo vamos a difuminar hacia punta. Fijándonos de no tocar piel y si llegamos a tocar piel por algún motivo o un descuido, barremos con el pincel para quitar el exceso. Vamos a agarrar otra perlita y lo vamos a aplicar en área de peralte y vamos a difuminar hacia punta. Recuerden que debe ser una capa pequeña, una capa delgada, perdón, para no engrosar mucho la uña y el momento de estar limando o tardarnos las horas. Ahora vamos a agarrar acrílico del color amarillo y lo vamos a poner en área de peralte y lo vamos a esparcir por toda la uña y lo vamos a difuminar hacia punta. Para lograr ese degradado, pero ahora en tono amarillo. Así como pueden ver ahí. Bueno mis dios, aquí vamos a empezar a encapsular, vamos a agarrar nuestro pincel, vamos a humedecerlo y vamos a agarrar una perla considerable. La vamos a poner en área de cutícula y con la pura punta del pincel vamos a sellar el área de cutícula y vamos a difuminar hacia punta. Recuerden que las perlitas deben de ser con la humedad necesaria, ni tan húmedas ni tan mojadas. Por si les interesa, en mi canal tengo un video de como agarrar las perlas, que es mi manera pues de como yo agarro las perlas con la humedad que yo siento que es la mejor en mi experiencia. Si lo quieren pasar a ver o si no, de todos modos yo aquí debajo de la información del video les dejo el link. Recuerden suscribirse al canal chicas, comentar, dejar un like si les ha gustado el video, compartirlo, así me ayudarían mucho dejar sus sugerencias. Y pues bueno mis divas, ya una vez que están limadas y pulidas las uñas vamos a empezar a poner este gel que es el que da el efecto mate, es de lámpara, es el que estoy usando y pues vamos a proseguir. Lo vamos a aplicar desde cutícula hacia punta, sellando bien los laterales y los, y la punta perdón, laterales y punta. Espero que este diseño les guste, le den like y lo compartan. Eso ayuda mucho que compartan los videos, porque si dan ganas de subir más y más videos, porque si sé que si les gustan. Y pues nada, ya una vez que ya esté bien puesto el gel, vamos a poner lo que viene siendo algunas piedritas. Y pues bueno chicas, como pueden ver aquí ya me decoré tres dedos, ahora vamos a decorar este último dedo, perdón. Que este le vamos a poner algunas piedritas, obviamente a lo largo de la uña. Le vamos a poner dos, después una, después dos, después una. Así está a lo largo de la uña. Podemos combinar las piedritas, algunas tornasoles, algunas cristales cristalinos, y así lo que se nos venga a la mente. El caso es que lleve poquita piedrería para que se vea bonito. Así como pueden ver ahí. Pues bueno, meto lámpara y les enseño como queda el resultado. Y bueno mis divas, así es como queda este diseño en efecto mate. Esas uñas neón. Espero les haya gustado. Recuerden compartirlo si les ha gustado, dejar like. Dejar sus comentarios. Suscribirse al canal si no has suscrito. Para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Y pues nada más que decir, recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Para que se despide su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta la próxima. Chayito.